Anímate Cimas, o también estás preocupado por la libertad de expresión. La cosa está muy mal, ¿quién lo iba a pensar? Tantos años de democracia, hay miedo en el humor, estamos todos en shock, cada humorista es su propio censor, pero... Busca siempre el humor para vivir. Busca siempre el humor para vivir. Si un chiste vas a hacer, te hacen pensarlo bien, si es contra la iglesia o contra el rey. Pues puedes acabar teniendo que pagar, o incluso entrando en Soto del Real. Por un tuit te pueden crucificar. Por un tuit te pueden crucificar. Te ríes de carrero, o eres un rapero, incluso un pobre titiritero. Te intentan meter miedo, o acabar en el talego. Pero la risa es fundamental. Busca siempre el humor para vivir. Aunque al final solo puedas silbar. Quieren que estés callado, pues llama a tu abogado, el que tienes ahí colgado. Te quieren intimidar, no les dejes ganar. La comedia siempre tiene que triunfar. Busca siempre el humor para vivir. ¡Vamos todos! ¡Ánimo! Busca siempre el humor para vivir. 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 ¡Gracias!